¡Suscríbete! Le han cambiado un poco la traducción Yo tampoco lo entiendo muy bien Porque Caminos Separados queda mejor que Caminos Distintos Pero bueno, vamos a jugar Y os voy contando, chicos DLC que ha salido recientemente de las Tore ¿Vale? Son 9.99, 10 euritos Al cambio, ¿vale? Y que según he estado leyendo por ahí Promete más o menos unas 5 horas de media De duración, ¿vale? Entonces, claro, ahora se me plantea La historia de Grabo por capítulos Por capítulos de juego Del DLC Caminos Distintos O seguimos la duración estándar Que tenemos en el canal últimamente de grabar una hora Mmm... Tengo mil dudas Bueno, mientras me lo pienso, vamos arrancando Aquí tenemos Separate Ways ¿Vale? Bueno, los controles los voy a dejar Hace bastante que no he jugado Resident Evil 4 Remake Bueno, de hecho, desde poco después de que grabé la serie Y últimamente he estado jugando Como habéis visto en el canal Había de Space Remake Espero no liarme Espero no liarme con los controles Bueno, venga, iniciamos Ya sabéis Secuencia introductoria Para que veáis de qué va esto Es un DLC en el que jugamos con Aida Wong Muy esperado en el canal Lo hemos comentado mucho Eh... A mí, mi personalmente Resident Evil 4 Go Remake Me encantó Así que estoy con muchas ganas de meterle mano Además, ahora me parece un personaje fantástico Y es preciosa Es preciosa Venga, inicio Le damos a nueva partida Y modo estándar A ver qué nos cuenta la introducción, chicos Buenas, buenas, buenas... ¡Gracias! Parece que me toca bailar, hermano. El baile aún no ha terminado. ¿Tu favorito, supongo? Justo a tiempo, Ida. No estoy de humor para torturas. Y sí. Gracias. Sabes, estos monjes tanados me lo quitaron todo. ¿Incluso el ámbar? No. Lo escondí antes de que me atraparan. Estupendo. Bueno, repasamos controles que me van a venir de muerte porque, como ya digo, llevo sin jugar unos días. Unas semanas. No hay trato. Ya lo sabes. Tranquila. Lo que traes. ¿Y para qué lo quieres? No lo sé. Aún. Cuando creías en esta vida haber visto de todo, te faltaba por ver a Luis bailando flamenco y dándose un pase con Ida. Bueno. Vale. Para correr, L3. Muy bien. Vale. Apuntamos. L2. Diparamos. Vale. El mapa. Muy bien. Y el menú con el triángulo. Vale. Más o menos nos acordamos. Venga. Vale. Cuchillazo con este. Muy bien. A ver. Estamos en ambas morras del castillo de Salazar. Doy por hecho, ¿no? Sí. Venga. Sigamos a Luis. A ver dónde nos lleva. Ajá. Hay que pasar por ahí, ¿no? Vale. Vamos a mirar por si hubiera cositas por aquí para recoger. Nada. Venga. Pues para dentro. Matadlos. Os vamos a aniquilar. Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba. ¿Vale? Entendido. Arriba, Luis. Arriba y listo. Arriba y listo. No. No. Espera. ¿Cómo voy a dejar a una dama? Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? No. . No. No. No es bien. No es gibi que se... Lo que necesita... Genial Muévete O sea que empieza el DLC así Con un combate con el Con uno de los verdugos de Salazar Joder, pues sí que está bien la cosa, macho Empieza esto cojonudo, tío A ver dónde está nuestro amigo Vale, a la DC Tranqui, Eida, tranqui Venga, munición de subfusil Que lo tengo, ¿no? Sí A ver, ¿qué hay por aquí? Por ahí de momento nada Ahí le he dado el círculo Pero tiene un timing, ¿vale? Joder, pues empieza esto muy bien, ¿eh? Vale, eso lo tenía claro ¡Qué cabrón es! ¿Os acordáis que durante el juego estuvimos diciendo Nos falta un verdugo de Salazar Porque nos enfrentamos contra uno con Con Leon, ¿dónde está el otro? Pues bueno, pues ya sabéis De ese verdugo Me va a comer toda la munición El colega All four ¿Y ahora qué? Mis ojos Pero bueno, ¿y esto, tío? ¡Hostia, tío! ¿Cuántos hay? Ah, que no son reales ¡Anda! Que los puedes disparar y se disipan, tío Vale Ahí se le han brillado los ojos, ¿eh? Este sí es real Este sí es real Le tengo Vale, 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 vale Ya pillo cómo es Hay que descubrir cuál es el verdadero Vale, hay que dispararnos a todos ¿No? Este es el bueno Le hemos disparado y nos ha ido Este es el real Ese es el real Juego de chavales, ¿cómo empieza esto? La virgen Bueno, no ha sido tampoco un combate con un jefe Ha sido Darnos un poco de calor con él, ¿eh? Realmente Venga, vamos a explorar Porque aquí Al igual que con Leon Habrá tesoritos y cosas que coger Por ahí ya no puedo pasar, ¿no? Vale Vamos a mirar bien Vale, vale, vale Empieza esto Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte, macho Bueno, pues si os preguntaba ¿Y dónde estaba el otro verdugo? Es al azar El DLC no lo ha aclarado Pero rapidísimo, ¿eh? No lo ha aclarado Pero rapidísimo Por cierto Tiene muy poca estabilidad, tío La TMP De ida Se va la munición ahí Ah, mira Tenía dos granadas, tío No las he gastado Pues mira Ya os lo ha habido Vale Vale Se ha dado audiencias Con Leon Recuerdo que había una escalera aquí Pero claro Esto no sé Yo creo que es antes Antes de que Leon pase por aquí Con lo cual De momento veo Que no podemos acceder Vale Eso está bloqueado Ahí no podemos entrar Y veo que aquí Tampoco Vamos, que no se puede entrar A ningún sitio Bueno, pero Hay cositas por explorar, ¿eh? Vamos a ver Por la puerta Por donde vino Nuestro amigo el verdugo A ver si se puede entrar Cerrado Vaya Y aquí Nada por aquí Mira Aquí a lo mejor hay algo En este mueble Abre, abre Munición para su fusil A ver Si le mejoramos la estabilidad Puede ser un buen arma El problema es que Baila mucho Baila mucho Vale, yo creo que aquí Aquí ya no había nada más Lo tenemos todo mirado Vamos para abajo Que Corrillo en Recurio Que aquí había un bonero Pero claro Lógicamente Ahora no hay nada Vale, esa caja no se rompe Ahí tampoco hay nada Pues nada Vale, vale Venga Dos de pólvora Muy bien Y munición de pistola Abre Control Responde Luis tiene el ámbar Lo escondió Y va a recuperarlo Control ¿Me oyes? Te oigo Anda Tuvimos ciertos inconvenientes ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia Sigo todos sus pasos Muy bien Pues entonces date prisa Vale Voy a confirmar mi ruta Veré el área desde arriba Lanzagarfios R1 Vale Al igual que pasaba En el Separated Wave Del Resident Evil 4 normal Vale EIDA se puede Se puede agarrar a ciertos puntos Con el Garfio R1 Vale ¿Le cargan? No, la tenemos a tope Qué gran villano es el Salwar Wesker Por cierto A ver X Para cotillar A ver Ahí tengo que llegar Por arriba Tienes los medios No me termine de convencer La Wesker La han puesto a Wesker No sé Vale Ahí tenemos un monje Y ahí hay otro Con un barril explosivo Muy bien A ver qué más hay por aquí Uno la catapulta Esos son los primeros Que tenemos que derribar Vale Parece que por aquí No hay nada más A ver Sí, mira Catapulta Parece peligroso Mejor ir con cuidado Vale Otro ahí Muy bien Ahí hay otro más Vale Mira Y ahí abajo Hay unos cuantos también Uh Bastante Bastante actividad Vale No olvides tu misión Vale ¿Dónde tenemos que llegar? No lo marcará Vale O sea Atravesar toda la zona De las almeras del cartillo Lo demás Lo demás no importa Acaba con esta aventura Y tráemelo Vale Entendido Y si de paso Hacemos turismo Mira, mira, mira Creo que no me ha visto ¿Podría acuchillarlo con el cuchillo? Sí Sí Uno menos Y me llevo el rubí Por supuesto Me llevo uno más por aquí Mira, otro Alguno no Alguna Ni te enteras Cuidado Vamos a darme la vuelta O si poco a poco No la liemos Mira Esa espalda Esa por él O a por ella Ven aquí Artista Ya que eres un artista Perfecto Si me llevo la munición De pistola Faltaría menos A ver Cuidado Cuidado Lo bueno es que Como llevan Esa especie de bichillo Puesto en la cara No se enteran del nodo No ven ni Cerebro Cerebro Toma Cerebro no Cuello Luego recojo Todas las cajas Voy a primero Despejar esta zona Vamos a colocarnos aquí Vale Vale Y no hay ninguno Seguimos por aquí A ver Aquí no hay nadie ¿No? Uh ¿Qué de cositas hay aquí? A ver Una horquilla elegante Muy bien Vale Munición de pistola Y recursos Estupendo Despacio ¿Eh? Despacio A ver aquí ¿No hay nadie? Estoy viendo algo A ver Me interesaría Si tuviera un francotirador La lío desde aquí Me interesaría acabar Con los de Con los de las almenas Vale Allí hay uno Ese tiene que ser Mi siguiente objetivo Ese de ahí De la antorcha Y allí parece que hay otro ¿No? No Ese Vamos a por este tío El de la antorcha Bajar Bueno Aquí ya no hay nadie No nos pueden ver Voy a aprovechar Rompo la caja Y si me he dejado algo Recojo Por bueno Grande ahí Grande Grande A ver ¿Dónde está Nuestro amigo? Estaba ahí Mira Está mirando para abajo A ver La historia es que Hay una valla Ah sí, sí, sí Por detrás Está por detrás Allí no hay nadie Sangre Sangre Toma sangre Estamos dando buen uso Al cuchillo Vale La pistola Estúpidísima A ver Aquí no habrá Medallones azul Para disparar A ver Aquí Había Uno ahí abajo El otro Me verá Pero bueno Me quito este Rápido Y no me ve Macho Y no me ve Tío Madre mía Qué ceguera Tienen algunos Tío Están atontas Perdidos Todos Vale Estupendo A ver si por aquí hay algo más Para coger Mira Un cofrecito pequeño Que tiene algo seguro ¿Qué tienes? Un brazalete Bueno Doy por hecho Que se pueden engarzar También aquí tesoros ¿No? Vale Vale Tienes que estar muy cerca Hasta que no te aparezca R1 No puedes Hacer uso del gancho Vale Toda esa zona La tengo despejada Debería ir por abajo Ahí abajo ¿Hay alguien? A ver No Mejor que bajar por abajo Venga vamos Tal como íbamos Vamos bien Baja Por aquí A ver si puedo abrir esta puerta No sé si esto No Hay que bajar por la escalera Vale Comprendido Desde arriba Además La escalera está ahí En ese punto ¿Me ponía a bajar? A ver ¿Dónde está? ¿Se ha movido? Está aquí dentro Vale Aquí nada Esto servirá Un cañón Vale Habrá que disparar Imagino A ver Puedo Vale Creo que al hacer eso La molina Sí Vale No sé si es que es así Debo destruir esas catapultas Ya, ya Ya lo sé Que las catapultas Tienen que volar Mira Mira La telescópica Ufff Un francotirador Que bien Que bien Bueno Vamos a movernos Vale Vale Inventario Échate una hierbecita Vale Me estoy fijando Un momentito Chicos Que Esto está muy lento El desplazamiento A la mirilla Esto hay que configurar A ver ¿Dónde está La sensibilidad Necesita Vibración No Velocidad máxima La asistencia Al apuntar No la estoy usando A ver No Esto no Esto Hay que dejarlo Ahí Es en Al apuntar Vale Velocidad de la cámara No Eso hay que dejarlo Al apuntar Necesito más velocidad Ahí Vale Vamos a ver Ahora Mejor Joder Que iba muy lenta Vale Vale Tengo Francotirador ¿No? Vale Pero tengo una mira Que acoplar Con lo cual Cogemos Piezas La mira telescópica Se la ponemos A este Vale Vale Tienes El blanco Tiene Vamos a ver Espérate Que viene Algún notas Por aquí Ataques con Enlazagarfios Puedes usar Enlazagarfios Para acercarte Rápidamente A los enemigos Aturdidos Con un poderoso ataque Anda Rápido Te remate Vale Acá Hay más Sí Hay otro Sí No No me hagas eso Tío No me hagas eso No te quedes sin munición Ahí Vale Venga Tiene más ¿No? Venga 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 Acercaos A ver Que no sé Si está bajando Por la escalera A lo mejor Le debería disparar No Que se ha quedado ahí Eso Vale Perfecto Vale Estoy notando otra vez Que va muy lenta Pero cuando ya tiene Fijado al enemigo Hay que tocar otra vez Los controles Lo siento chicos Pero es que si no Normal Al apuntar Le vamos a dar un poquito Y aquí hay que subirla Claro Ahí Perfecto Venga Ahora ya mejor A ver Tengo que buscar un sitio Cojo esto Donde puede disparar Mi increíble francotirador A ver Uh Dios ¿Cómo se va esto tío? Que he tocado aquí Tío Que nos volvemos locos Tío Un segundito chicos Eh Ahí Bueno Mejor A ver Mejor 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 Bueno Deja de venir Bueno Lo probamos Un poquito ¿No? Me barroja Que me viene de muerte Me la sube rápido Hay que buscar el sitio idóneo Para Si viene ¿No? A ver Si te pones en medio Ya hombre Que te estoy acuchillando vivo Eso Vale Primero tiene que ser un sitio Donde no me den Que no dejan de venir Macho Vale Ahí Aquí no me llegan a dar ¿No? Bien Vale Ya te he visto Campeón ¿Viene? Vamos Suben por la escalera No me jodas que suben por la escalera Tú Ya lo ves Mierda Tengo munición Tengo munición para todos No os preocupéis Vale Rápido Vamos a Y como no le da guay Tío Joder Está el control Tío Está el control Si me quito ese de ahí Macho Es que le tendría que dar Tío No sé por qué No le puedo dar Venga la mierda Tío Me estás haciendo Bastarte la munición Y no me deja el darte Y sigue viniendo anda ¿No? Por lo que veo No puedo caminar Vale Vale Muévete Vale Hay que buscar otro sitio Donde garantice el disparo mejor Porque Madre mía Por cierto Eh Eh Crear Cuna verde Vale Mejor así Vamos a buscar otro sitio Donde poder disparar mejor Porque vamos ¿Qué es este? ¿Puedo usar el cañón? Pregunto Sí Pues coño Tardos menos con el cañón Y la otra catapulta Ahí ¿Ya? Soy muy pesados ¿Ya? Sí Vale Hay enemigos sueltos Por lo que veo Venga ¿Cuántos vienen? Allí hay uno con una antorcha Tengo que arreglar Lo de los controles En cuanto puedan Mucho monje aquí Mucho monje loco De estos Mucho monje loco Vale ¿Sigue viniendo o no? O ya nos calmamos un poco Vale Yo creo que lo tengo todo despejado Vamos Vamos Vale Ahora no viene nadie ¿No? Un segundito Chicos Perdonad Pero es que esto se vuelve loco ¿Eh? Control A ver Ahí la vamos a bajar un poquito Y ahí Ahí Venga vamos No nos coloquen Resident Evil 4 Me pasará esto No sé por qué aquí En Separate Way Venga Moverse Ya se supone Que no hay enemigos A las almenas ¿No? O sea que solamente Explorar ¿Vale? Y ir cogiendo Lo que veamos ¿Eh? ¿Qué me ponía ahí? Que me podía enganchar A algún lado No me he puesto Una cosa rara Para la cegadora Por cierto No he gastado ninguna Y tengo varias Vale Nada Ahí tampoco Ahí Ah mira Te pone los metros Que necesitas Para poder usar el gancho Genial Vale Antes de nada Vamos a coger Que necesito munición Recarga su fusil Me ha quedado Me ha quedado sin munición Del francotirador Por intentar Derribar el de la catapulta Cúbrete Vida Cúbrete Vale Tenemos que buscar el disparo Uy No viene nadie ¿No? Aquí estoy bien Me tienen acorralado Estos cabronazos locos Venga Pasa corriendo Pasa rápido Hay aquí Otro cañón Vamos Lo primero Quita Quita la purrela Del medio Quita la purrela Eso es A los barriles Bien Bien Vale Y el de la catapulta Es el cristal Despejado ¿No? Queda otro Con otra catapulta Por ahí Sí Mira Lo llevas No es personal ¿Ya está? Sois muy pesados Los monjes locos Sois muy pesados Vale Agarre uno Fantástico El gancho de ida Bien Peseta Muy bien Bien Unión para el subfusil Lo llevamos recargado Sí Todo bien Bien Munición de pistola Hemos recuperado munición Chavales Que Habemos gastado mucho Y pólvora Bien Vale No queda nada más Salgamos de aquí Sí Vámonos Me ponemos Bueno chicos Fin del capítulo Qué cortito Media orilla Por ahí Bueno Vale Bueno Media orilla A ver Qué hacemos Terminamos aquí Lo grabamos capítulo Por capítulo O una horita Como todos los capítulos Uff No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a seguir Vamos a grabarlo Por tiempo nuestro No por capítulo De Separate Ways Así que Solo queda Siguiente Venga Algo guardado Por si acaso Vale Perfecto Atrás Siguiente Mi misión Mi misión es recuperar El ámbar Un objeto De mal augurio Qué atrocidades Se cometerán En su nombre Y quién Pagará el precio Porque en este mundo Siempre paga alguien Y mejor No saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que esa noche En Raccoon City Lo cambió Todo Voy a encontrarme con Luis Donde acordamos Veo mucho movimiento De los iluminados No te confíes Vale Corto La iglesia debe de estar Por aquí cerca Vale Tenemos que llegar Hasta la iglesia Tenemos que ir despacito ¿Vale? Intentando Acabar con En sigilo Con todos Mira un cuchillo de cocina Muy bien Vente para acá Conmigo Campeón Vale Despacito Se me ha alejado Cinco de pistola Vale A ver Aquí en este hueco Nada ¿No? Mira A la parienta La puedo sorprender Estoy oyendo Como una especie De temporizador Un explosivo No puedo No puedes Tienes que hacerlo De aquí Todavía no hemos visto A Leon Por cierto Despacito Mira una planta roja Estupendo Que la voy a utilizar Para mezclar Ah si no tengo Oye tengo esto un poco Con lo que soy yo Con el orden Por cierto Mira vamos a traernos La mira La coloco ahí Vale Los cuchillos aquí Que está todo Mangas por hombro Macho Eso ahí La pólvora La voy a colocar aquí Vale Las granadas Aquí Eso es Una de luz ahí Y coloco Espérate Voy a colocar Mejor ahí La granada de luz Mejor Tiene que estar esto ordenado Si no Nos volvemos locos Aquí Vale No Porque no sé Si Ida Podrá mejorar Maletines Macho Ahí Las curas A continuación De las granadas Vale Esto es Esto que es Cuchillo de combate Se ha roto Pero puede repararse Vale Ahí Aprovechando huecos Y estas dos granadas Las voy a colocar aquí Una Y otra Vale Y con esto ¿Qué puedo hacer? Puede combinar Esa con próvora Para crear Varios tipos de munición Y flechas explosivas Si tenemos flechas explosivas Tendremos una ballesta O algo así Vale Venga Sigamos Pesetas Pesetas A ver Cuidado Que ese sí se da la vuelta Que no nos vea Si lo sabes Ven A comprobarlo Vale Veo un barril explosivo Mira Ahora le tengo Nueve espaldas Ese ruido No será un gigante Algo grande Está golpeando Fuera Eso grande Que está golpeando Me suena gigante Chavales Me suena gigante Vamos a girar Todo bien por aquí Bien Munición de pistola Me están dando Mucha munición Aquí mirada ¿No? Hay un cofre ahí arriba ¿Vale? Pues vamos a cogerlo Y hay explosivos también Ah Lo veo Que está golpeando Ahí está Ahí está Pues vamos Nosotros pasamos De eso Venga Ahí viniendo Chavales Y viniendo Que la vais a comer Enterita ¿Te importa si paso? Eso es Tengo que ir trayendo Los barriles Joder Anda No te ha hecho nada La granada No me lo puedo creer Mólvete ¿No te ha hecho nada La granada? Explícamelo Campeón Como esa granada No te ha hecho nada No te quedes encerrada Ahí de abajo De abajo Ningún concepto Vamos a chulearle un poco Dando vueltas Abajo Se ha caído de culo El gilipollas Se ha caído de culo El tontaina A ver Venga Vienes otra vez Tengo granada De luz ¿En serio? Vale Ahí están Fuera Un zafirito Que podré combinar Con algún tesoro Muy bien Increíble Tío Qué puntería Tienen estos cabrones Fuera ¿Y tú? Manuela Para abajo también A por ella Increíble Increíble Lo que dura Nuestra amiga Vale Vale ya Hombre Sin vergüenza Bueno No hemos salido Tan mal A mirar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pesetas Vale 19.000 No cogí el baúl al final Con toda la movida que salió Un anillo con una gema roja Vale ¿Cómo voy con los tesoros? Por cierto Aquí puedo poner Dos piedras rectangulares De momento nada Tengo cosas para vender ¿Vale? Doy por hecho que algún héroe saldrá también aquí No recuerdo Me parece que en el de Resident Evil 4 Creo que no salía algún héroe ¿Eh? Hay algo por aquí Nada Lord Sable Forastero Ah Que me ha visto De ahí arriba No pasa nada Me los traigo para acá Y aquí Les doy lo suyo A ver la Vicenta A ver la Vicenta Que viene corriendo Toma Voy ponerte en medio Hola ¿En serio? No, 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 no No quiero plagas No quiero plagas ¿Eh? A ver el cabrón ese Que es el que me ha descubierto Que cabrón Si no lo sabes Está ahí subido Sí, 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 sí Como siga retracionando La saca de culo Para abajo Bien 600 y 800 Vale Antes de usar el gancho Vamos a mirar A ver Ahí arriba Donde se ha caído el tristán No puedo subir, ¿no? Y por aquí no me he dejado nada ¿No? Ah Mira, mira Se me he dejado Vale O sea que La vida de ira También puede aumentar Vale Vamos a crear Esta Ah, vale Es que primero Tengo que crear esta Bueno Lo hago con el cuadrado Se hacía con el cuadrado, ¿no? Sí Mejor Por cierto He conseguido munición Del rifle Vamos a recargarlo Bien Oye, maravilloso El gancho este Hay bastante público ¿Por qué será que están tan excitados? La hija del presidente Sin duda Que terrible coincidencia Considera la aldea infectada Saturación local completa He leído el informe Veré que puedo hacer No me estoy dejando nada Que disparar Por ahí Ni nada ¿No? A ver Por aquí despacio Que habrá algún tristán Por aquí No No te puedes agarrar A ningún sitio Aida Vale Eh, eh, eh El problema es que Si uso el francotirador Con el ruido que hace Lo va a traer A ver A ver Nos arreglamos Voy a probar Y así Perfecto Dos con un disparo Anda, mira Si es que había una puerta ahí Ni me ha fijado ¿Cómo que hija puta? Tú, esa boca Esa boca Mira, puchillo fácil Abre, abre No, detrás No, delante Será A ver si aprendemos A diferenciar Vamos a reírnos Con la puentecita Venga Hombre, claro que puedo Vamos Si tenéis alguna duda Vaya Que bro le he hecho Chavales Ni Ronaldinho Sus mejores épocas Toma Que no quiero plagas He dicho Me cago en la leche Con las plagas No quiero ni una Venga, abre A ver, a ver Que hay un tristán Aquí al lado de la puerta Si te estoy oyendo Mírale Se ha cargado la mesa El gilipollas Venga, venga Sal 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 Artista Sal Eso tengo que entrar Por ti Uy, wow Que gema de uno Mira Venga Ahora saldrá Cuánto viene Hostia Vienen muchos Toma Despejado Vale, genial Le he dado justo al palo Mira, se ha quedado el agujero La bala ¿Lo veis? Grande detalle Este Eh ¿Qué es aquí? ¿Dónde vais para allá? Se han ido corriendo Tío ¿En serio? Ahí Venga Vicenta Vete para acá Hostia Que este no lo había visto Vamos a la puerta Que es nuestro mejor aliado Carga, Ida Ya viene Ya viene Lo es la Vicenta Eso es Fuera Vicenta Ya No hay música No partí Ven, munición de pistola Vamos a Registrar por aquí Cositas Munición de subfusil Vale Junto de subfusil Lo voy a dejar para enemigos Un poquillo más duros Con la pistola por ahora Voy apañándome Vale Esta es la cabaña Donde sufrimos el asedio Con Leon ¿No? Lo que pasa que Claro, de mañana ¿Sabes? Por el día Mejor dicho Bien ¡Má gentuza! ¿Cuántos? Nada Toma, patada ¿Para qué hables? Que no quiero plagas He dicho ¿Había cuchillo, no? Vale Tengo dos todavía No quiero plagas Ni una, ¿eh? Bueno Yo creo que aquí lo hemos cogido todo, ¿no? A ver este mueble de aquí No tiene nada Aquí tampoco Vale Munición de pistola Arreando Mira Vale Polvora, pesetas Estupendo Eh... A ver Voy a mirar bien Porque, mira Aún había otro barril Que podía haber utilizado Claro Vale Hay un cofre Que tiene muy buena pinta ¿Puedo entrar por aquí? Ah, vale Y salgo otra vez a la casa Vale Eso ahora mismo No me sirve para nada Que no se me olvide El cofre Importante ¿Lo puedes abrir? Ah, sí Vamos al cofrecito A ver Aquí el cerdo en medio, tío Anda, mira El teleférico Ojalá se pueda ver Bueno, ojalá no Ya lo he visto en un trailer Que se puede Que pasaremos por la zona del teleférico Que es exclusiva de este DLC Por cierto Que no salía en el juego principal Una jarrita Para meterle las gemitas Que tenemos Estupendo Vamos a trastear Con los tesoros Que nos gusta mucho trastear Eh... Le metemos Por ejemplo Una roja Para aumentar el precio Y... No Eh... 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 Y la azul Se la ponemos Ahí Ahora Ya vale más dinero 12.100 Dos colores De bonificación Bueno Ahí lo dejamos Vale Por aquí nada Eh... Me han disparado, tío ¿Cómo? Ah... Una ballestera, tío Toma A dormir A dormir la siesta Como buen español que eres Jejeje No, la iglesia no Vamos a entrar en el pueblo ahora Lee ¿Por qué no me sorprende? Gracias por entretener al público A ver si encontramos otro camino a la iglesia Vale, chicos Muy bien Pues me acabo de hacer un auto guardado Y me parece un sitio idóneo Ya que no hay enemigos Vale, bueno, sí Hay enemigos a lo lejos Pero de momento no me ven O están tranquilos Para despedir nuestro primer capítulo De Separate Ways Caminos diferentes La han puesto Me sigue gustando más Caminos separados Bueno, ya sabéis Mañana seguimos con el próximo capítulo De esta miniserie Que saldrán 5 o 6 como mucho Y por mi parte nada más Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Que os cuideis mucho No se cuideis license O e también es que sí Pero lo que nos ayudemos a hacer un auto guardado